Nos vamos con noticias importantes sobre Venezuela, señores. Se acercan las primarias de la oposición y en este momento Diosdado Cabello no sabe cómo impedir que María Corina Machado deje de correr en las primarias. Sobre todo, María Corina Machado es quien puede enterrar al régimen de Nicolás Maduro. Ella cambiaría un Venezuela arruinado a uno próspero con la ayuda de las democracias de la región. Ahora mismo nos encontramos en un punto que van a empezar a meterse todos los países. De hecho, ya Estados Unidos se ha metido en algo con el exequivo porque, por supuesto, hay algunas disputas todavía y allí hablan incluso hasta de cuestiones militares. ¿Qué va a suceder? Algunos dicen que los malandros no van a dejar que María Corina llegue a las presidenciales. Una cosa es lo que se pueda realizar de manera legal, entre comillas, ya que el mismo Diosdado dijo no vas y no vas. Mientras más Diosdado Cabello diga que está inhabilitada sin ninguna razón, eso por supuesto que va a tener repercusiones con cualquier tipo de negociación que se pudiera hacer con Estados Unidos, con cualquier tipo de negociación que se pudiera hacer con las petroleras y todo eso. Todo el mundo ha entendido el significado de la frase de María Corina Machado que dijo hasta el final. Para lograr los objetivos hay que incluso superar todos los obstáculos que se presenten. Entonces, ¿para qué se estaría tirando María Corina Machado? Claro, es que las encuestas las ponen demasiado altas. Está a 60-70% mientras que Nicolás Maduro llega a un 9%. ¿Qué significa eso? Hay una oportunidad. ¿Qué significa eso para los venezolanos? No se pueden rendir. Existe la posibilidad. Imagínense en Rusia. En Rusia se tiraría Vladimir Putin el próximo año de las elecciones y no hay ni siquiera una figura de oposición visible que pueda ir. La única esperanza allá es que alguien quiera retar a Vladimir Putin de su propio partido, pero podría ser más de lo mismo o quizás un poquito más abajo. ¿Qué sucede? Acá en Venezuela tienen la oportunidad, por lo menos quizás una de las últimas, que es apoyar con todo a esta figura de María Corina Machado y luego resolver lo de la inhabilitación. Ver a través de organismos internacionales que se sepa que no existe ninguna razón por ello. Por lo cual entonces podrían haber nuevas amenazas que no se habían estado dando para Nicolás Maduro. Amenazas de sanciones, amenazas de más restricciones y por supuesto de que esto tenga que realizarse de una manera democrática. Podrían ser considerados ya como unos dictadores autoritarios. Ya de hecho lo son, pero en este momento recordemos que hay una pelea grande entre Rusia y los Estados Unidos. Rusia quiere seguir estando con todo tipo de insinuaciones y de manipulaciones con otros países. No se puede dejar que esto siga sucediendo y menos en América. Así que esta es la oportunidad. María Corina Machado, por supuesto en un conversatorio, ha dicho que de llegar al poder ella va a enterrar el socialismo. Va a formar una república liberal en Venezuela. Es la precandidata con mayor intención de voto para las elecciones internas de la oposición y también con la mayor cantidad de votos para, por supuesto, vencer, pero por muy lejos, que es lo que se requiere, a Nicolás Maduro. Viene un camino que es bastante largo y bastante difícil, pero por supuesto ella apareciendo favorita en las encuestas, tendría el apoyo entonces de Estados Unidos, de las estrategias y por supuesto de muchos otros grupos que la van a apoyar. Pero hay muchos obstáculos. Ella tiene que concretar la inscripción de su candidatura porque está inhabilitada. Y que ha dicho, por supuesto, gente como Diosdado Cabello, que ella que no se vista porque no va. Lo ha dicho de manera déspota y burlesca, así como son estas dictaduras. Ha dicho, ella está inhabilitada, así que no va para ningún lado. ¿Para qué? ¿Para qué te vas a tirar? Para que después te echen para atrás, puedes tirar la computadora si te da la gana, pero estás inhabilitada. Así lo dice un Diosdado Cabello desesperado, mientras que se ven que las más o menos las encuestas que se han dado en intención de voto ponen a María Corina en un 60 por ciento, a Maduro en 12, en otro lo ponen en 50 por ciento a ella, a Maduro 12. Todo el candidato unitario 55, el candidato es chavismo 17 y creemos que es muy alto decir 17 versus 55. Pero por supuesto, María Corina Machado parece ser que ella es la figura para este gran cambio. Es la precandidata con mayor intención de voto para las elecciones. Ella ha dicho que tiene un plan que va a ser una solución para todos los países también, porque esto podría ser replicado en otros países. Hay que salir de Nicolás Maduro y hay que tener paciencia. No se pudo hacer. Si Donald Trump hubiera seguido siendo el presidente, probablemente ya esto hubiera sucedido. Si no hubiera pasado la guerra de Ucrania con Rusia, ¿verdad? Esto también ya hubiera sido pasado. Maduro solamente ha tomado un aire, uno, desde que hubo aquella pandemia, desde que hubo esta guerra con Ucrania y Rusia. Y ahora llegó el momento de que Venezuela tiene que tener una posición muy frontal. Y por supuesto, este es un match perfecto que podrían tener con los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos está interesado en el petróleo, pero no pueden hacer nada porque hay que hacer unas inversiones muy grandes. Tampoco es que le van a regalar el petróleo a los Estados Unidos. Al contrario, se requiere un país que pueda dar una inversión a largo plazo y no ver los frutos enseguida. ¿Por qué? Porque no va a ser rápido. Tiene que tener una especie de gobernabilidad financiera, económica, de servicio, humanitaria, de seguridad. Y por supuesto que tienen que tratar de poder, sobre todo, cruzar con la inhabilitación. Diosdado, se lo digo, estás inhabilitada y no vas. Qué bonito es decir esas cosas. ¿Cuándo? Por supuesto que María Corina tendría otras presiones que pueden hacerle aquí. El dirigente del PSUV, el diputado Diosdado Cabello, le cerró la puerta a María Corina Machado como candidato presidencial. Le dijo, estás inhabilitada y si estás inhabilitada no vas, no vas. Estás inhabilitada y no vas, así se lo ha dicho. Por supuesto que, dice, quiere pasar agachada para favorecerse al final, pero los inhabilitados no van. Y que siga rodando, que se pare cuando choque contra la acera. Esto simplemente da a entender el temor que tiene, por supuesto, el régimen de Nicolás Maduro. Y todo tendrá que ver con la Comisión Nacional y con el CNE, que por supuesto, que si estos son manipulados por Maduro, hay un problema. Pero si son amenazados de manera de sanciones por Estados Unidos o por todos los otros lados, entonces no hay manera por la cual puedan impedir la participación de María Corina Machado. Una vez que esto se dé, tendrán que pelear en las urnas y la desventaja de Maduro es tan grande que va a ser una especie de voto abrumador que pondría a María Corina Machado en la posición de la ganadora. Pero, por supuesto, no es lo mismo que aunque gane de manera sobrada, a que Maduro de pronto suspenda las elecciones o suspenda las, por supuesto, que las respuestas y todo lo que se haya dado con los resultados de esto. Así que esto está por verse. María Corina necesita ayuda de los países democráticos y parece que la va a recibir. Díganme, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.